Dice, gracias Señor por el regalo de tu palabra. Yo la acepto y la recibo y te lo agradezco de todo corazón. Creo que es el regalo más grande que puedes darme. Creo que es el libro más valioso que hay en el mundo. Creo que tu palabra es mi vida eterna, vivas y eficaces. Creo que tu palabra todo lo sana. Creo que tu palabra se revela a sí misma. Creo que tu palabra realiza signos y prodigios y te recibo a ti en tu palabra. Hoy vengo a ti, Padre mío, y en nombre de Jesucristo te pido que me concedas el don de la perseverancia en la lectura diaria, en la meditación y en la vivencia del día a día de tu palabra. Hazme fiel a ti, Padre mío, a tu palabra y a tus mandamientos todos los días de mi vida. Padre, envía tu espíritu sobre mí, que él me cubra con el poder de su gracia, sabiduría, fortaleza, discernimiento, prudencia, entendimiento, consejo y temor. Espíritu Santo, ven a vivir en mí, libera tu amor y poder en mi vida, para amar y vivir tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, hermanos, buenos días otra vez. Vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy, que se encuentra en San Mateo 24, 29, 41, y se llama El Regreso del Hijo del Hombre. Como si se dan cuenta, este tema abarca hasta el versículo número 44, pero hoy solo lo vamos a dividir. Hoy vamos a parar en el versículo 41 y lo siguiente lo haremos la siguiente semana. Comenzamos, hermanos. Estos versículos que vamos a escuchar, hermanos, el Señor no pretende ni angustiarnos, ni causar alarma, pánico y temor en nosotros, sino al contrario, lo que Él desea con todas estas palabras que vamos a escuchar, porque todo esto lo dijo el Señor, es incitarnos a que nos preparemos para su segunda venida, a estar alertas, porque lo único que el Señor desea es que todos seamos salvos con Él y gocemos de su gloria eterna. Comenzamos, hermanos. El versículo número 29 dice, Hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo explica que tan pronto suceda todos esos acontecimientos que escuchamos la semana pasada con el hermano Rosario, que fueron la gran tribulación, ese gran sufrimiento que va a ser único, no va a haber uno igualado a ese. Dice que verán, que pasarán ciertos acontecimientos, después de ese gran sufrimiento vendrán ciertos acontecimientos que van a ser fuera de lo normal, fuera de la naturaleza, sucesos por los que no van a pasar desapercibidos por nadie, porque cuando el Señor se quiere dar a notar, el Señor lo consigue. Van a ser acontecimientos que todo mundo se dará cuenta de ellos. Y lo dice en Isaías, tenemos la primera referencia que está en Isaías 13. Isaías 13, del 9 al 10, página 6, 38. Amén. Ya llega el día del Señor, día terrible, de ira y furor ardiente, que convertirá la tierra en desierto y acabará con los pecadores que hay en ella. Las estrellas y constelaciones del cielo dejarán de dar su luz. El sol se oscurecerá en la salva, y la luna no brillará. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nos los dijo el profeta Isaías, cientos de años atrás, hermanos. Cómo el Señor iba a venir, qué era lo que iba a suceder, lo que iba a ocurrir. Nadie va a dejar de notar esos acontecimientos tan grandes que se van a poder ver. En el versículo 30 dice, entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Dice que en el cielo se verá la señal del Hijo del Hombre. Todos sabemos que el Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros, algo que lo identifica al Señor, al Hijo del Hombre, es una cruz, ¿verdad? Pero también el Señor se identifica por amor y por misericordia. La palabra dice que se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Personas especulan que podría ser una gran cruz, pero ¿por qué no? Perdón de parte del Señor, ¿verdad? Dice la palabra que todos los pueblos del mundo llorarán. Va a ser, me imagino que va a ser llanto en general, pero llanto de dolor para la gente que no le reconoció y que no creyó en él. Pero para la gente que lo ama, para la gente que lo espera, va a ser un llanto de gozo, de alegría, de felicidad. De que finalmente el Señor ya va a estar aquí. Que el Señor finalmente ya se dignó a bajar. También dice, que veremos, y ahí hay una referencia de Apocalipsis 1.7. Apocalipsis 1.7. Página 13.32. Amén. Amén. Cristo viene en las nubes, todos lo verán, todos lo verán, incluso los que lo traspasaron. Y todos los pueblos del mundo harán duelo y llorarán por él. Sí, así sea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra lo dice una vez más. Sabemos que el libro del Apocalipsis es un libro que para muchos da un poquito de temor al leerlo. Pero la verdad no debe de ser así. Yo tenía ese mismo pensamiento antes, que era un libro que daba temor. Pero al contrario, es un libro que da mucha esperanza, como les dije. Que nos prepara para lo que viene. Dice que el Señor viene dentro, bajará, como el mismo Señor fue llevado, que vendrá por las nubes. Y también lo vemos en Hechos 1.9. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue llevado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban cómo subía Jesús al cielo, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron, Galileo, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, ustedes saben que el libro de los hechos, fueron los hechos, la palabra lo dice, de los apóstoles, de los que vivieron con el Señor. Y ellos son los que están narrando este acontecimiento, que fueron testigos de la elevación del Hijo del Hombre al Padre. Dice la Sagrada Escritura que de esa misma forma regresará, pero con la diferencia que ahora vendrá con gran poder y gloria. Recordemos, hermanos, que la primera venida del Hijo del Hombre fue una venida humilde, llena de mansedumbre, y que la misión que traía en ese tiempo el Señor fue de redimir y salvar al mundo, de darle la verdadera la verdadera sentido a la ley que era llenarla de misericordia y amor. Pero esta segunda venida, hermanos, la palabra dice que vendrá con gran poder y gloria. Él, en esta segunda venida, viene mostrando toda su majestad divina que el mismo Padre le ha conferido. Esa misma poder que el Señor pudo haber mostrado la primera vez, pero no lo hizo, hermanos. Porque la primera vez, lo que Él deseaba era enamorarnos. Esta vez, hermanos, viene a recoger el fruto de la primera venida. Esta vez va a venir a recoger los resultados de la primera venida. En el versículo número 31 dice, Y Él mandará a sus ángeles para que con un fuerte toque de trompeta reúnan a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales desde un extremo del cielo hasta el oro. Tiempo. Dice, hermanos, que se oirá en el cielo una gran trompeta tocar. Y recogerá a sus escogidos de donde quiera que se encuentren. La Biblia dice que de los cuatro puntos cardinales. Eso quiere decir de cualquier parte del mundo. Dice que desde un extremo del cielo al otro. Dice que es a sus escogidos, hermanos. Nosotros sabemos quiénes son sus escogidos. Lo leemos en Isaías 27. Una referencia más, hermanos. En este día, el Señor actuará desde Leufrates hasta el río de Egipto, como quien trilla las espigas. Pero ustedes, israelitas, serán recogidos uno por uno. En este día, se tocará la trompeta. Y los que estaban perdidos en Asiria, lo mismo que los que estaban destellados en Egipto, vendrán a adorar al Señor en Jerusalén, en el monte santo. A la hora de Dios. Y a la hora de Dios. Así es, hermanos. El pueblo escogido. Pero también nosotros somos escogidos. Todo aquel que ama al Señor y haga la voluntad del Señor, es escogido. Todo aquel que haga la voluntad y viva de acuerdo a los preceptos del Señor, es escogido por él. El versículo 32, hermanos. El Señor sigue hablando y dice, aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. Hermanos, todos sabemos que la higuera representa al pueblo de Israel dentro de las escrituras. Es algo que, como en Florida, que las palmas simbolizan el estado de Florida, de que pues es calientito. Así es la higuera en el pueblo de Israel. Es un árbol que lo caracteriza ahí. El Señor nos da una enseñanza con la higuera. Y nos las presenta y nos advierte de cierta forma que veamos que cuando las ramitas empiezan a poner verdes y empiezan a salir sus hojas, es señal de que el tiempo va a cambiar, es señal de que viene una nueva temporada, es señal de que algo comienza, de que algo viene. Y así va a ser la venida del Señor. Nos vamos a poder dar cuenta que si vienen esos cambios y vienen esas cosas que, cosas nuevas que tú estás esperando, es que ya el Señor viene. En el versículo número 34 dice, Les aseguro que todo esto, no, el versículo número 33, perdón, dice, De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que del Hijo del Hombre ya está en la puerta. Nos asegura el Señor que, como les dije, cuando veamos esos cambios, el Señor ya va a estar aquí. El Señor va a estar tocando esa puerta, ese corazón que todo mundo debe de estar pendiente. En el 34 dice, Les aseguro que de todo esto sucederá antes de que muera la gente, que todo esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. El Señor dice que todo esto sucederá. El Señor en ese momento estaba hablando en tiempo presente. Y si, pues, nos damos cuenta, le estaba hablando al pueblo de Israel. Le estaba hablando a los judíos. Recordemos, hermanos, que durante toda la historia, muchas personas han tratado de acabar con ese pueblo. Han tratado de aniquilarlo de alguna u otra forma. De alguna u otra forma, todo el tiempo ese pueblo ha sido perseguido, ha sido odiado. Pero es el pueblo del Señor, el pueblo que Él ama, en el cual Él había, por el cual Él inicialmente había sido enviado. El número 35 dice, El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Algo, hermanos, que nosotros de antemano todos sabemos, es que la palabra del Señor es ley. Todo lo que el Hijo del Hombre, que es Dios, dice, todo se cumple. ¿Por qué? Porque ese es Dios mismo. Si el Padre tiene ese poder de que su palabra es ley, si Él es el Hijo del Hombre y es Dios mismo, tiene ese mismo poder, esa misma divinidad, de que cualquier cosa que Él diga será cumplida. Las palabras de Jesús no sufrirán la más mínima alteración y se cumplirán de la mejor forma. Esa es una seguridad que todos debemos de tener. Que una a una de sus palabras se van a cumplir. Debemos de creerlo por fe y porque está escrito aquí. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solamente lo sabe el Padre. Hermanos, la semana pasada, antepasada, cuando a nuestra hermana Rosario le tocó abrir su tema, que es este capítulo, empezó con unas preguntas que los mismos discípulos le hicieron. Le preguntaron que cuándo va a ocurrir esto, cuál será el señal de tu regreso y la del fin del mundo. Aquí el Señor responde a una de ellas. Le preguntan cuándo va a suceder todo esto. Y Él simplemente responde como, no sé. No se sabe ni el día ni la hora. Dice que solamente le confiere el Padre decirlo. Todos sabemos, y como lo dije hace un momento, si Jesús es Hijo del Padre y es mismo Dios, nosotros damos por hecho de que Él sabe la hora. Pero simplemente a Él no le corresponde revelarlo. Él no tiene la primicia de decir, sucederá en tal tiempo. El Señor es obediente, lo sabemos todos. Y Él cumple. El Señor aclara y dice, no lo sé. Yo pienso, y creo que más de uno tiene esa misma idea de que la incertidumbre de no saber la fecha exacta de cuándo sucederán estos acontecimientos, te lleva al pensar el que me puedo portar hoy mal, total, si cuando llegue la fecha ya me puedo arrepentir y hago las cosas correctas. Pero yo siento que el Señor nos dice, el hecho de dejarnos con la incertidumbre de no saber, nos deja en la preparación, para que nos mantengamos en esa continua lucha de hacer el bien. Hermanos, y vivir en esa continua lucha no es malo, porque eso nos atrae bendiciones por todos lados. Si nosotros vivimos y cumplimos los preceptos del Señor, al mismo tiempo de quedar bien con el Señor y hacer lo que Él manda, tú te llenas de satisfacciones por todos lados. Te llenas de bendiciones con tus hijos, con tu marido, con tu familia, a tu alrededor. Es el ganar, yo le estaba diciendo a mis hermanos que es el ganar 100%, es ganar, ganar, ahí no hay nada de perder o ganar, y de vez en cuando pierde y de vez en cuando... No, es ganar, ganar con Él. Eso es algo de que yo lo cual me he convencido. Lógico, va a haber tiempos de que vamos a tener una batalla por ahí, una lucha, vamos a tener... Porque los problemas existen. Pero tú cuando estás convencida de que estás haciendo lo que el Señor quiere y vivir de acuerdo a lo que Él dice, tú eventualmente vas a salir avante con Él. Vas a estar feliz. El versículo número treinta y ocho, no treinta y siete. Dice, como sucedía en tiempos de Noé. Bueno, en el versículo número treinta y cinco, tengo una referencia de Pedro, la primera de Pedro. Página treinta y dieciocho. Amén. Porque la Escritura dice, Todo hombre es como hierba y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, es el mensaje de salvación que se le ha anunciado a ustedes. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. La palabra lo dice una vez más, hermanos, de lo que había estado hablando tantito antes. Que toda palabra que dice el Señor es la que va a permanecer y la que se va a cumplir. El versículo número treinta y siete. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el hijo del hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta que, el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Aquí el Señor, hermanos, nos da una pequeña comparación de lo que sucedió en tiempos de Noé. Sabemos cuál es esa historia, ¿verdad? El hombre se había corrompido, se había llenado de pecado y de maldad. Y el Señor decide hacer todo de nuevo. Pero se da cuenta, hermanos, que había un hombre bueno que existía. Existía un hombre bueno, un hombre que cumplía con sus preceptos. Y habla con Él y le da una misión. Durante esa misión, que es que Él se pone a hacer su barca, Él se pone a predicar y evangelizar. Pero lamentablemente, hermanos, nadie le hizo caso. Nadie le creyó. Dice que toda la gente comía y bebía y se casaba. El comer, hermanos, y el beber no es malo, ni casarse, todos lo sabemos. El comer y beber, pues nos ayuda, nos ayuda, es necesario para nuestra conservación como seres humanos. Y pues el cazarnos, pues para bloquearnos, ¿verdad? Y la preservación de la raza humana. Pero, ¿qué está en lo malo ahí, hermanos? Lo malo de eso está ahí, en que tus ojos no se aparten de eso. Que eso se vuelva un exceso. Y ya cuando se vuelve exceso, pues ya es pecado, lo sabemos. Los ojos, si tus ojos solo están puestos ahí, te quita tu mirada de lo que es importante. Y sabemos que lo importante para nosotros es el Señor. Pero en ese entonces, todo el mundo lo ignoraba. Aquí dice, Pero cuando menos lo esperaban, vino el duluvio y se los llevó a traer. Se desapareció la raza humana, bueno, el pecado en ese momento y el Señor dejó solamente a un hombre que era bueno, que sabemos que él no hizo familia. Dice que así llegará, así sucederá también cuando regrese el hijo del hombre. El Señor vendrá a llevar, se llevará lo que no es bueno. Se llevará lo que no sirve. Aquellos que no escucharon, que no vivieron y sobre todo, que no creyeron en él. Yo al principio les dije, hermanos, no son palabras para llenarnos de pánico, no son palabras para que nos llenen de miedo, sino al contrario, que reaccionemos para que lo que en realidad, y nos demos cuenta para que lo que en realidad estamos viviendo, si en realidad lo que estamos haciendo está bien hecho o si estamos viviendo como el Señor quiere. nos lo está diciendo desde hace muchísimos años y tal vez lo seguirá diciendo por muchos más, porque en realidad siguen pasando, están pasando cosas que en la escritura está escrito, pero pueden pasar otros mil años de este tema y fue, hizo mucho sentido común para mí. Dice el versículo, el mismo versículo, no lo terminé cumpliendo, dice, así sucederá también cuando regrese el hijo del hombre. En aquel momento estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. En esta ciudad, nosotros ya no vivimos en el campo, ¿verdad? No se puede tomar literalmente como dice la palabra, pero aplica a dos que estén en la oficina, a dos mujeres que estén haciendo ejercicio, a dos mujeres que estén platicando, una será llevada y una será dejada. Va a ser la separación, hermanos. Será el juicio. Y lo leemos en San Mateo 13, 29, 30. Hay una pieza 76 de 29, 30. ¿Tiene? ¿Tiene? Pero él le dijo, No porque arrancar la mala hierba puede arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces, mandaré a los que han de recogerla que aparten primero la mala hierba y la antes la hacen en manojo para quemarlo y que después guarden el trigo en mi granero. Alábrado de Dios. Alábrado, Señor. Controversia, un poquito de controversia en este versículo. Yo voy en un carro y el que va manejando se desaparece. ¡Qué miedo! O estoy durmiendo y mi marido se va. O yo. ¡Ah, no! ¡Sí, no! ¡Hermanos! Es que es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Quién se va y a dónde va? El que se va es el que es juzgado. Todos seremos juzgados. Pero el que se lleva es el que se desaparezca es el juzgado. El que se queda es el que se va con el Señor, hermano. La palabra lo dice. Primero se separará la mala hierba del trigo bueno. Se amarrará en manojos, se atará y se quemará. Y la que quede es la que se guarda en los graneros del Señor. Es difícil, hermanos. Pero tratemos que nosotros seamos los que el Señor debe. Confiemos en el Señor y hagamos lo que está en su divina voluntad. oremos para que la voluntad de uno sea la voluntad del Señor. Que su voluntad sea la mía. Oremos, hermanos, para que Él nos dé esos esas ideas, instrumentos nos dé todo lo que necesitamos para que seamos los escogidos de Él. Deseemos hacer, hay que desearlo, hermanos, no solo decirlo. Hay que desearlo y trabajar por ello. Debemos estar convencidos que la gloria existe para trabajar en ella. Porque si la gloria solo está aquí, no aquí, aquí, no puedes trabajar por ello. Tú cuando deseas algo tienes que estar convencido de que sí existe. Si tú te convences que de eso de verdad es real, tú trabajas por ello. Es como cuando tú sabes que tú vas a un cierto lugar y tú sabes que ahí hay algo que tú vas a encontrar, tú manejas y tú haces todo lo posible para llegar a ello. Esto es así, hermanos. La gloria existe, hermanos, porque el Señor nos lo está diciendo. Tratemos con toda el alma y todo el corazón de trabajar para ello. Porque el tiempo se acerra. Bueno, gracias, hermanos, que estén conmigo. Se los agradezco infinitamente por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.